María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. María, madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. María, madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar.